Bueno, muy bien, volvemos y empezamos este último bloque escuchando esta linda canción de Belén Herrera, artista tucumana, a quien tenemos el honor de presentar porque está acá con nosotros en el estudio. Les habíamos anticipado que íbamos a tener música y que les íbamos a contar sobre la presentación de Belén justamente en la trastienda, nada más y nada menos. Te saludo Belén, ¿cómo estás? Ella ya con guitarra en mano, queremos conversar un poquito antes. Porque después sí te vamos a pedir que cantes. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. La verdad que un placer estar con ustedes, gracias por recibirme. Y bueno, feliz porque el 17 de mayo llega una trastienda soñada, que es fruto del trabajo que venimos realizando en equipo. Siempre digo que Belén Herrera no soy solo yo, sino todo un equipo, los músicos, el productor, la familia que acompaña y la gente que también nos va conociendo y de a poquito se va incorporando esta familia. Así que quisimos hacer esta presentación en la trastienda. Contanos, ¿qué es la trastienda? Para que la gente entienda por qué es importante tocar ahí. La trastienda es una de las grandes casas musicales que tiene el país y bueno, que queda en Buenos Aires, en el barrio de San Telmo, en Capital Federal, donde pasaron figuras gigantes de nuestra música a nivel nacional e internacional. Y bueno, imagínate para mí llegar desde la provincia más chiquita del país con mi música a pisar ese escenario, ¿no? Claro. Entonces, queremos brindarles a las personas que estén por ahí un pedacito de Tucumán en la gran ciudad del día 17 de mayo. Belén, te quería preguntar porque nos contabas, estábamos charlando recién fuera de cámara, que estás haciendo como un camino inverso, digo, en este arranque de lo que va a ser una gira por distintas provincias también. Empezás en la trastienda, en Buenos Aires, un Buenos Aires en donde estuviste viviendo también. Así es. Bueno, comencé ahí con la idea de ir subiendo hacia el norte, visitando las provincias donde estuvimos, bueno, tocando y trabajando. Justamente este verano estuvimos en Córdoba, en Jesús María y Cosquín, donde luego de la trastienda estaremos por allá, por Córdoba, andaremos por La Rioja, por Salta, San Juan, Catamarca. Y cerrando un poco lo que es este ciclo Tucumana, el primero de noviembre aquí en Tucumán, en el Teatro San Martín. ¿Tucumana es tu disco? Sí, que estuvo, lo editamos en el 2017, pero es el disco, las canciones de ese disco son las que vengo difundiendo con tiempo. Y te tengo una consulta, ¿qué implica grabar un disco en tiempos de singles, de canciones? Porque el concepto por ahí del disco, de la composición, de la grabación, de la edición, de la difusión de un disco, es como que hoy quedó un poco, perdón, desdibujado por Spotify, los singles y otra vorágine de distribución de la música. Pero para vos, ¿qué significa un disco? Significa todo, toda una vida, porque cada canción que se elige tiene un porqué. Cuando trabajamos, implica primero el respeto a esta actividad, a la música, entender el significado de cada canción, porque el compositor, ¿no?, quien escribió cada canción, implica el trabajo de tantos años. Yo vengo de una familia de músicos, entonces, implica para mí mucho respeto a lo que estoy haciendo y darle toda esa importancia a una carrera que trabaja mucho con las emociones y los sentimientos, ¿no? Claro, claro. Nosotros, más que nada, con la canción nos encontramos con el otro. Y vos no sabés lo que puede provocar una canción, una alegría o hacerte recordar algo. Entonces, es un respeto hacia el público a través de la canción. Contanos un poco sobre tu trayectoria, porque has recorrido muchos, muchos escenarios acá en nuestro país, pero me gustaría saber un poco sobre de dónde viene esa pasión por la música y por el folclore. Bueno, mi papá cantaba en un grupo de acá de Tucumán y él fue el primero que me abrió las puertas a las peñas, que íbamos a verlo a papá y después ya una canción que te invitaba, después ya un espacio para Belén. Y ahí soñar yo con mi proyecto, ¿no? Y soñar con festivales grandes que empecé participando en los pre-festivales. Y, bueno, estos últimos años ya estar parada detrás del escenario esperando mi turno, realmente momentos que implican este trabajo que uno viene realizando, ¿no? El camino de siembra. Yo estoy en un camino de siembra. Todavía falta mucho para la cosecha y espero que sea una buena cosecha. ¿A dónde te ves? ¿A dónde querés llegar? No, espero que mi música pueda trascender, más la música popular en sí. Es lo que yo hago, porque música popular es lo que escucha la gente, ¿no? Claro, claro. Y, obviamente, poder pisar afuera en algún momento y, bueno, poder cantar con algún gran artista con el que me encantaría. Y, bueno, seguir haciendo esto y dejarle a mi hijo, por ser mamá, estas ganas de hacer lo que a uno le guste, el esfuerzo, ¿no? Que él luche y que él sepa que tiene a la mamá que va a estar acompañándola. Belén, recién hablábamos con Caro al principio del programa sobre el folclore hoy, ¿no? Hablando a partir de los manceros santiagueños que tuvieron un revival en los últimos años, una revalorización del folclore más tradicional, del poncho, del traje de gaucho, la aparición de todos los que cantan chasqueñadas, ¿no? Que también tienen un perfil muy criollo y la escena quizás más masiva del folclore actual, que es más urbano, más romántico, por decirlo de alguna manera. Vos, que estás ahí adentro, que vas a los festivales, que estás tocando, que estás yendo por todos lados, ¿qué es lo que ves y dónde te encontrás parada vos? Bueno, yo voy con mis zambas, ¿viste? Yo voy con mis zambas buscando ese público romantiquero, romántico, que le gustan las canciones de amor, es lo que a mí me gusta. Pero hoy celebro que hay una apertura nueva y muchos decían que el folclore era para gente grande. Y hoy, prácticamente uno lo puede palpar en Tucumán, que hay una gran apertura de lugares con gran convocatoria de gente joven, impresionante. Viene Lázaro Caballero y te llena el festival, nota todo. Sí, obviamente. Entonces hay que celebrar eso porque nuestras raíces están y nuestra música se la escucha de norte a sur y de este a oeste en el país. Así que, bueno, yo disfrutando desde mi lugar y llevando mi zamba, obviamente, tucumana a todos lados. Queremos escuchar una zamba. No sé si eso es lo que tenés preparado para hoy. Muy bien. Carpera. Adelante, adelante. O toda esta tierra Como una guitarra de buena madera Aunque mi mirada no es para cualquiera Aunque mi mirada no es para cualquiera Vengo desde adentro de esta tierra amada Y criolla argentina, sangre tucumana Criolla argentina, sangre tucumana Muy bien, muchísimas gracias Bueno, qué lindo tener así este jueves Este espacio musical Recordamos entonces Trastienda Trastienda, la Trastienda Viernes 17 de mayo en Buenos Aires Pueden adquirir las entradas a la gente Por allá por la gran ciudad Por tuentrada.com Si no, acercarse a Balcarce 460 en el barrio de Santero Excelente, un placer, gracias Belén Éxitos Bueno, llegamos al final, nos vamos despidiendo Les agradecemos